Ay, para ti mi querido Sagitario Pues últimamente estás así como diciendo Ay, los amigos, ¿será mi amigo? ¿Acaso? ¿Será mi enemigo? Bueno, pues no estés criticando Acuérdate que los amigos ya no existen O están en peligro de extinción No pasa nada Pero vas a tener un proyecto en el que sabrás Si tus amigos pueden ser amigos o enemigos Entonces, en esta semana Echarle ganas, apoyarte Y a saber quién está contigo Y quiero encontrar tuya ¡Sagitario!